Bueno, vamos a hablar de preparaciones biológicas periféricas completas vitales, la primera parte. ¿Cómo, con qué y por qué? Les recomiendo que le dan este libro, si es que pueden, los capítulos 3 y 4, que es del profesor Dr. Juan Carlos Carvajal Herrera, docente de la universidad, con muchos años de trayectoria. Es un libro un poco anticuado hoy en día, pero da los básicos de prótesis fija de muy buena forma. Ahora, la primera pregunta es, dado que la prótesis fija es bastante destructiva del tejido dentario sano, como usted ya va a ver, ¿cuándo lo indicamos? Y podemos considerar más formaciones severas, cambios de color, discromía severa, alteraciones oclusales severas y otras causas de indicación que también son severas, o sea, para condiciones severas, donde los tratamientos más conservadores no pueden dar solución al problema del paciente. Bueno, los fundamentos o principios fundamentales de las preparaciones biológicas son estos 4 más 1, que es la preservación o protección periodontal. La solidez estructural es algo que afecta a la prótesis fija en sí misma, o sea, a la corona. Básicamente es que la corona, todos sus componentes que pueda tener, dos por ejemplo materiales, ambos tengan suficiente resistencia para poder soportar las fuerzas o demandas funcionales que le ejerce el paciente al momento de masticar y hacer otras acciones funcionales. La retención y estabilidad normalmente se combina en algo que se llama anclaje, que no tiene un valor como tal. Es más bien una estimación acerca de si el elemento mecánico va a tener tendencia a permanecer en su sitio sin moverse, sin sufrir ni siquiera micromovimiento frente a fuerzas funcionales. La preservación dentinaria, que habla obviamente de proteger el remanente biológico, o sea, el diente del paciente. La perfección marginal que es necesaria para permitir una coaptación íntima entre la estructura protésica que nosotros estamos intentando realizar y el diente que ha sido desgastado, de manera de que no existan brechas o separaciones, por ejemplo, entre ambos elementos, o sea, el elemento biológico y el elemento mecánico. Y el tema de la preservación o protección periodontal dice mucho con la ubicación con la cual se realiza la preparación biológica. Ahora, una preparación biológica vital es un desgaste o tallado o reducción intencionado y controlado de la estructura dentaria. ¿Y para qué? Para dar espacio a los materiales de restauración, en este caso de nuestras coronas periféricas completas. El concepto de preparación biológica vital implica que la pulpa está sana, viva, antes de empezar el tratamiento y que la pulpa va a seguir vital después de terminar el tratamiento. Esto se asocia a los conceptos de cuidados operatorios y en parte a instrumental de corto rotatorio que vimos antes durante el semestre. Porque el interior del diente usted sabe que existe la pulpa dentaria y vamos a hacer un tallado bastante agresivo, un desgaste bastante agresivo en la estructura dentaria para poder obtener una preparación biológica periférica. Esta preparación todavía está en proceso, en progreso, por lo tanto está bastante irregular, está bastante rayada. Al momento de mirar la cara interna, mirar por dentro del diente, en este caso lo cortamos en forma longitudinal, podemos hacer una estimación o visualizar de mejor manera cuánto remanente de dentina queda protegiendo el órgano pulpar. Porque hicimos un desgaste bastante intensivo con piedras, por ejemplo, cilíndricas de extremo redondeado de 1,8 milímetros de diámetro, que está introducida hasta la mitad, como ve acá, o con piedras, en este caso de 1 milímetro de diámetro, 0,10, que también fue introducida hasta la mitad de su diámetro. Y tomando una sonda periodontal de la Universidad Carolina del Norte, podemos hacer estas mediciones que no podemos hacer en el paciente vivo, obviamente. Y tenemos 2 milímetros de protección de dentina sobre la pulpa, lo cual está bien. Podemos salir incluso un poquito más cerca del cuerno pulpar vestibular, lo cual también está bien, pero en vestibular cervical tenemos algunos problemas, tenemos menos de 2 milímetros. Tenemos 1,8 aproximadamente. Y esta preparación biológica todavía debería ser alisada con piedras de lano rojo para dar una terminación superficial correcta, o sea, una cierta lisura de la dentina, de manera que sea más fácil hacer el asentamiento y la adaptación de la corona sobre la estructura dentaria. Las preparaciones biológicas demasiado rugosas dificultan el asentamiento de la corona. Continuando con el aspecto de alisamiento de la preparación biológica, note que las rayas obviamente son evidentes aquí sobre la terminación cervical, esta especie de escalón que hay acá de cornisa que hay acá. Y además, el término final del desgaste, la perfección marginal en quien uno se cumple. Esto tiene una serie de altibajos que dificultan el sellado de la restauración definitiva de nuestra corona periférica. De manera que eso, en una cierta etapa, va a tener que ser el diente desgastado en forma muy controlada, con diamantados o piedras diamantadas de lano rojo, o sea, de lano fino, y no de lano azul, que son las que se ocupan como estándar para poder tallar una preparación biológica. Ahora, hay una cierta mala concepción acerca de si el esmalte, por ejemplo, en cervical es necesario eliminarlo o no. Si el esmalte en cervical está sano y bien adherido a la estructura dentaria, no hay razón alguna para retirarlo. Toda la estructura dentaria que usted puede conservar, que esté en buen estado, consérvela. Esa es la idea de intentar hacer esto lo menos invasivo posible. Dijimos que la preparación biológica era un desgaste intencionado, o sea, vamos con la idea de hacer un cierto tipo de desgaste del diente, y eso implica que hay que previsualizar el resultado final que queremos lograr y organizar los desgastes con ciertas secuencias de manera que el proceso siga una cierta lógica para obtener un resultado. Tomemos como ejemplo este premolar que es de un tipo bonto. El acercamiento. Regresamos desgastes con este grado de masividad, está prácticamente en la misma escala la fotografía del medio, y la derecha ya muestra la preparación biológica terminada o casi terminada. Básicamente todas las zonas irregulares cervicales se eliminaron, la superficie ahora es como mate, no tiene estas líneas, esas rayas, porque fue alisada con una piedra diamantada de grano rojo. Ahora, note que se sacrificó o se eliminó bastante tejido, por mesial, por distal, y por la cara oclusal también. De hecho, la separación contra el antagonista, en este caso, es bastante importante, son aproximadamente 2 milímetros. Ahora, dijimos también que la preparación biológica implica realizar un desgaste controlado. Ya, es controlado porque hay que equilibrar dos elementos o dos fundamentos de las preparaciones biológicas, que son, por una parte, la solidez estructural, o sea, dar grosor a los materiales para el tipo de corona que vamos a realizar. De manera que tenga resistencia mecánica y que tenga estética también. La cerámica de recubrimiento necesita una cierta cantidad de grosor para poder dar la ilusión de que es un diente natural sano y hermoso. Pero por otro lado, mientras más desgastamos, menos cubrimos este concepto de preservación de estructura dentaria. Sobre todo dentina, bueno, y cuando es posible, esmalte. De manera que considere siempre que al momento de realizar una determinada preparación biológica para un cierto tipo de material, tiene que tener claro cuáles son las profundidades de desgaste que usted necesita realizar como mínimo y como máximo. Por ejemplo, en este caso vamos a tener un desgaste de cáncer vical de 0,5 para un cierto tipo de corona, un desgaste de 2 milímetros en la cara oclusal, 1,5 en la cara vestibular, y aquí donde está esta determinación cervical, donde termina el desgaste, tener por ejemplo 1,2 milímetros para una preparación biológica por una corona metal cerámica. Los espacios son necesarios, dije, para varios materiales, porque tal vez no lo tenga claro todavía, obviamente, y es que muchas coronas se fabrican todavía con una estructura interna que le da cierto refuerzo a la cerámica que la cubre. O sea, básicamente este esqueleto interno actúa como un reforzador. Y eso puede ser una relación metálica, o naturalmente puede ser un núcleo de algún material cerámica, como dióxido de circonio, disilicato de litio, la lúmina ya prácticamente no se ocupa, es histórica, en algún momento se ocupa. Ahora, eso se le aplica después cerámica de la parte externa, de manera que se meje un diente en forma y en aspecto estético del color, y con algún tipo de cerámica de porcelana, y a veces se puede usar un cerómero en condiciones muy seleccionadas, pero eso es muy marginal. Normalmente se ocupa de algún tipo de porcelana o de material cerámico que es aplicado a la superficie de esta estructura interna. Para este bloc, conjunto de materiales, hay que generar una cierta cantidad de espacio. O sea, este concepto de gaste controlado es, obtenga el espacio justo que necesita para él o los materiales restauradores de la corona, y nada más. De esa manera usted puede obtener una corona que tiene una estructura interna, en este caso una relación de oro, o sea una relación autonóvel, recubierta con cerámica, la cual después va a poder ser cementada y va a cumplir su función como si fuera un diente natural. Ahora, uno de los aspectos en cuanto al control, se va a ver ligeramente después en otra clase, pero con respecto al control de desgaste, hay que ser especialmente majadero o insistente en revisar la forma como que han realizado los desgastes entre las caras oclusales de una preparación biológica y la cara oclusal del diente antagonista, en este caso un premolar inferior, por ejemplo. Ese espacio se le llama clearance, o separación, o espacio interoclusal, o también se llama ese despeje interoclusal, pero clearance o espacio interoclusal son los nombres de alguna forma más aceptados. Con respecto al contorno que nosotros queremos lograr final con la corona, que es esta arena punteada, tenemos que generar una cierta cantidad de espacio, por ejemplo 2 milímetros, que es lo que va a necesitar, por ejemplo, una estructura metálica o un núcleo cerámico, que va a ser recubierto además con una clase de cerámica de recubrimiento, y eso se registra en máxima tricuspidación o oclusión céntrica en mixta del paciente, y también se registra en movimientos que son dinámicos, en relaciones tridimensionales de la mandíbula con respecto al maxilar, que son no exactamente las posiciones de máxima tricuspidación. Por ejemplo, cuando vamos a comer una alcachofa, adelantamos la mandíbula, inciden nuestros incisivos superiores con los inferiores sobre el alimento de manera de poder cortar un bocado. Bueno, en ese movimiento también se tiene que garantizar que la preparación biológica da espacio a los materiales, de manera que la corona final que vamos a obtener, efectivamente tenga una forma que permita la función, de otra forma, chocaría solamente la corona al momento de adelantar la mandíbula, y no los incisivos, por ejemplo. La más abundancia, esto. Esto es un tipodonto, es el mismo caso del premolar que vimos arriba anteriormente, y en este caso generamos un espacio o glidens de 2 milímetros. Era por una técnica metal-cerámica esta reparación. Si se fijan, estas barras amarillas, teóricamente son de la misma longitud, por la fotografía no se ven igual, pero son de la misma longitud, y con respecto a la punta de cúspie de la reparación biológica, deja un espacio de 2 milímetros con respecto a la fosa, por ejemplo, del diente antagonista. Y el diente antagonista, a su vez, contra el surco o fosa antagonista, también deja un espacio de 2 milímetros. Una forma de obtener un registro del contorno exterior del diente que vamos a reconstruir es realizar una llave de silicona, en este caso realizado sobre un tipodonto, sobre el mismo diente que vamos a intervenir, porque el contorno va a ser idéntico. Silicona masilla se adapta correctamente a los dientes, incorporando un par de dientes vecinos. Una vez polimerizado el material, se retira, se corta, en sentido vestiburo palatino, que es la forma más común de realizarlo, y obtenemos el contorno del diente. El contorno lo podemos marcar de manera a poder visualizarlo mejor, una vez que comencemos las reducciones o desgastes de la estructura dentaria. ¿Para qué realizamos eso? Bueno, es para poder tener una clase de registro del contorno exterior de la futura corona que vamos a tener. O sea, registramos, por ejemplo, si tenemos un diente mal formado, el contorno que logramos a través de un encerado diagnóstico realizado en un modelo de yeso que está correctamente articulado. Ahora, naturalmente, si vamos a reproducir la misma forma de un diente, como en el caso del preclínico, como ensayo inicial, como estudio inicial, usamos el mismo diente que está sano, sin alteraciones, digamos, de forma, y se puede obtener una llave de contorno. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros vamos a tener que hacer un desgaste y para eso vamos a tener que hacer mediciones, para asegurarnos de que los desgastes tienen la suficiente profundidad, pero por otra parte no son excesivos en cuanto a cantidad. Y naturalmente, intentar hacerlo eso al ojo desnudo o a buena estimación es casi imposible, porque las diferencias entre éxito y fracaso a veces son inferiores a un milímetro, por ejemplo, en cuanto a profundidad de desgaste en dirección hacia la pulpa. Y otro aspecto favorable de esta llave externa, llave de contorno externo o matriz externa, es que permite visualizar mejor lo que va a ser el futuro eje de inserción protésico. Vamos a ver en algunas diapositivas más abajo, pero eso es un concepto que influye, pero de forma sobremanera, en cómo debe ser realizado el tallado. ¿Por qué? Básicamente, usamos el eje de inserción protésico para paralizar o casi paralizar la pared estibular, por ejemplo, con la palatina o las caras proximales. Básicamente, todos los desgastes se realizan en torno a un eje, que es el que va a emplear la corona a un momento de ser cementada, a un momento de colocarse en la pasión biológica, empujarse y que llegue a su posición final de asentamiento. De manera que, para que tenga un eje único, se logre un eje único, tenemos que preocuparnos de seguir, tomar un eje, definirlo y seguirlo con los tallados fielmente. Y eso se puede visualizar bien en una llave de contorno. Ahora, en el caso del premolar superior, derecho, que estamos tallando, usamos este ejemplo llave para hacer las mediciones de las profundidades de desgaste que estábamos logrando. Logramos 1,2 milímetros en cervical, a la altura de la terminación cervical. Eso está bien. 1,5 un poco más arriba, también sigue bien. 1,5 está bien. Logramos 2 milímetros con respecto al contorno, lo cual también está bien. Y logramos 0,5 milímetros acá en palatino, en cervical palatino. Lo cual también está bien. Para una técnica metal-cerámica, para una técnica con núcleos fortalecidos, sería incorrecto en palatino. Para eso sirve este tipo de llave. Nótese que estos desgastes finales los estamos midiendo con la preparación biológica ya alisada. No tiene rayas, ni tiene regularidades. Eso ya se le pasó diamantado a grano rojo, lo cual va a generar un desgaste extra superficial, pero va a generar alguna clase de desgaste extra de estructura dentaria. Las llaves también se pueden encontrar en forma longitudinal, a la altura de las fosas de la preparación, acá en los surcos principales, en sentido mesio-vistal, de manera de poder medir la altura de las fosas. Esto se hace poco en realidad, pero en ocasiones, en casos más complejos, puede justificarse, digamos, y es una muy buena manera de ver si en la profundidad de desgaste es suficiente para generar espacio, por ejemplo 2 milímetros, a la altura de las fosas proximales donde estaba originalmente ubicada en el premolar. Ahora, preparación biológica vital. Descripción. Tiene básicamente dos secciones reconocibles. Una es el muñón, que comprende todas las paredes axiales que tiene el diente, o sea, la vestibular, las paredes proximales mesiales y distal, la palatina o lingual, independiente de la forma que tengan, la forma cóncava o incisiva también es parte del muñón, y el borde incisal o caraclusal, todo eso es parte del muñón. Pero, si se fijan, hay una especie de faldón acá, en verde. Esa es la línea de terminación. Vamos a ver más abajo qué es la línea de terminación. Bueno, aquí se ve las dos cosas. Muñón, la cara vestibular del muñón, las caras proximales están ocultas y la cara palatina, no la vemos ni por si acaso. Y aquí se ve algo que está delineado, digamos, demarcado con dos líneas. Eso es la terminación cervical. Y lo mismo ocurre acá abajo a la derecha. En este molar, la cara clusal está acá entre los dientes, cara vestibular, aquí se ve una parte pequeña de la cara proximal mesial, y entre las dos líneas hay un desgaste con otro ángulo, con una especie de cornisa redondeada. Eso es un chamfer, y eso es una línea de terminación, un tipo de línea de terminación. Ahora, volviendo al tema del eje de inserción, el eje de inserción es la línea de dirección que sigue la estructura protésica hasta encontrar su posición final de asentamiento. Básicamente ese eje único que sirve de referencia y en torno al cual se tallan todas las paredes del diente, las paredes axiales, vestibular, mesial, distal y la palatina o lingual. La cara oclusal no sigue el eje de inserción protésico, sigue una lógica de adaptarse a la forma de la antagonista, manera de permitir la función oclusal correcta. El eje de inserción básicamente afecta las paredes axiales del muñón. No afecta la cara oclusal o el pornicisal, y no afecta la línea de terminación. Entonces, nosotros tomamos un diente, definimos un eje de inserción que convenga, hacemos desgaste la cara oclusal primero, la cara vestibular después, y seguidamente la cara palatina y las caras proximales, siguiendo este eje. Y de esa manera, si se fijan, estas torinas verdes convergen ligeramente hacia abajo, digamos hacia el infinito, se van a intersectar. Eso implica que esto tiene un cierto grado de conicidad, la famosa COT, de 2 a 6 grados para una estructura que es metalcerámica, y de 6 a 12 grados aproximadamente para una estructura que es totalmente cerámica. Y de esa manera estamos en condiciones de poder construir el contorno dentario de perdido mediante una corona. El contorno dentario protésico es este contorno punteado que está acá. Vamos a ver un poco más en detalle de terminación cervical. Realmente son terminaciones porque hay varios tipos. La terminación cervical es la manera en que termina el desgaste dentario cervical. Maravilloso, ¿no es cierto? Ni yo lo entiendo. Podemos decir que es un desgaste que, por su forma, vincula o une las paredes axiales con la superficie dentaria no tallada. La superficie radicular, por ejemplo, que no ha sido tocada por el desgaste dentario. Existen varios tipos, unos 8 o 9 tipos de terminaciones cervicales por lo menos. Muchos ya no se ocupan. Algunos son de uso más bien de especialidad y otras son bastante comunes en la ontología general. Sobre todo el chamfe llamado convencional, que es como la forma más antigua de realizar una terminación cervical. El chamfe modificado es un poco más moderno. Se usa en coronas sobre todo completamente cerámicas con buenos resultados. Es una buena terminación cervical. Y el hombró con el ángulo interno redondeado que es más antiguo. Tiene algunas ventajas, pero hoy en día se considera que es un poco destructivo de tejido dentario en forma innecesaria. De manera que está bastante más en desuso. Estos dos tipos de chamfe son los más usados. ¿Qué diablos es un chamfe y qué es un hombro? Bueno, los chamfe son líneas de terminaciones que son curvas. El desgaste termina acá. Aquí empieza la superficie radicular del diente, que no ha sido tocado nunca con una piedra. Y toda esta sección de acá describe una línea curva, hasta acá. Y aquí empieza a volverse recto. O sea, aquí empezaría, por ejemplo, la pared vestibular. Esta sería parte del muñón ya. Sin embargo, la terminación cervical empezaría acá, donde empieza a notarse que empieza a curvarse y termina saliendo curvo con respecto a la superficie dentaria. El hombro, en cambio, tiene una superficie que es reconociblemente plana y teóricamente perpendicular a las fuerzas de oclusión. Y esa es la diferencia entre un chamfe, cualquiera de los dos, y un hombro. Aquí, bueno, esto se está trayendo con una piedra troncocónica. Usted probablemente va a ocupar una piedra que es cilíndrica de extremo redondeado, que es un poco más fácil de manejar. Pero para el caso es lo mismo. Aquí tenemos una piedra que tiene un extremo que es semiesférico, la punta es redondeada. Y está introducida hasta la mitad de su grosor. Aquí estamos realizando con esta piedra que es 0,18 en la punta de diámetro un chamfer que va a ser aproximadamente de 1 a 1,1 milímetros de profundidad aproximadamente. Esta otra piedra, en cambio, tiene forma de torpeo o bus, como una ojiva, y está haciendo un desgaste distinto. Y esto obviamente tiene un extremo plano, la piedra que está acá. Los ángulos son un poco extraños, eso sí, son como redondeados. Y como usted ya empezará a sospechar, esto produce un chamfer convencional, que es como un cuarto de circunferencia, el arco que describe. En cambio, el chamfer modificado queda como una especie de mitad de arco gótico o la mitad de una ojiva, por la forma que tiene la piedra demantada. Y esto es obviamente un hombro recto de alguno interno redondeado, de una piedra que se indica extremo plano, pero los bordes son redondeados, no son bordes marcados. Ahora, el chamfer necesita ciertas profundidades en general dependiendo del tipo de corona que se va a realizar. Se habla de un chamfer, u hombro también puede ser profundo, cuando es de más de un milímetro de profundidad en la estructura dentaria. Y eso generalmente implica que se van a usar dos materiales, o se selecciona ese tipo de profundidad cuando se van a usar dos materiales, para generar suficiente espacio para que entre efectivamente metal y cerámica, o bien dióxido de circonio y cerámica, o bien disilicato y litio más cerámica, cuando se ocupa el disilicato como núcleo. En cambio, el chamfer superficial, que antes se llamaba simple, es un desgaste que tiene 0,5 milímetros de profundidad o más, de otras maneras menos de un milímetro, para un material, inicialmente metal, pero hoy en día se han aceptado el uso de materiales, algunos materiales cerámicos con resultados bastante buenos, siempre y cuando se seleccione correctamente el caso y se haga un buen procedimiento adhesivo. Entonces, resumiendo, los desgastes superficiales uno los asocia a un material, y los desgastes profundos uno los asocia a dos materiales. Ahora, esta necesidad, obviamente, de diferentes profundidades depende de lo que vayamos a hacer para cumplir con el fundamento de soledad estructural, pero también para que tenga estética la realización final. En cuanto al fundamento de soledad estructural, depende, como usted ya entendió, creo, de ambas cosas. Si se utiliza una estructura interna metálica o un núcleo cerámico, tiene que tener un cierto grosor mínimo para no fracturarse o deformarse, y además la cerámica que va encima tiene que tener suficiente grosor para tener resistencia mecánica. Y eso es, aparte de que la profundidad de desgaste muchas veces afecta a la estética final, dentro de ciertos límites. Normalmente la cerámica necesita un cierto grosor para poder simular un diente sano y hermoso. Probablemente usted haga algo más parecido a esto, con piedras cilíndricas de extremo redondeado, 0.18 por ejemplo, como en este caso, estamos teniendo un chamfer convencional o chamfera seca, que tiene esta forma de un cuarto de circunferencia, en vestibular, y en palatino estamos usando la misma forma, si se fija, en la punta también es semiesférica o a punta redondeada, pero en versión 0.10. Aquí estamos tallando un chamfer profundo en vestibular y en lingual estamos tallando un chamfer simple, un chamfer superficial. Por lo tanto, en una misma preparación biológica podemos tener dos profundidades diferentes en diferentes caras del diente, y eso es normal. Lo que es anormal es tener un chamfer en vestibular, que en una sección tenga, por ejemplo, 1,2 milímetros, y en otra más alejada tenga 0.5. Eso implica que hay un problema de tallado, eso tiene que ser corregido. Pero entre caras distintas, sí pueden haber diferentes profundidades de chamfer y es abierto. que se haga. Ahora, por desgracia, dejar un chamfer superficial, por ejemplo, 0.5 milímetros para una corona metal cerámica, implica que en alguna sección cervical va a quedar metal a la vista, aleación, como ocurrió acá y ocurrió acá, porque simplemente no hay espacio para poder colocar la estructura metálica y además una buena capa de cerámica encima. De manera que cuando uno hace un desgaste muy superficial, tiene que resignarse a que el material de la estructura interna queda a la vista. Bueno, esto no es una preparación biológica vital, esto realmente es un diente teónticamente tratado, pero básicamente se le colocó una espiga muñón metálica en el interior, en el níquel cromo, se tomó, se talló, se tomó impresión, se pusieron cajas en la preparación biológica, usted ve que hay como unos cuadraditos adentro. Bueno, esta es la estructura metálica ya cubierta con cerámica que tiene excesos acá. La estructura interna, la corona mirada por dentro, tiene esta caja acá que se va a encajar en de exentos desgastes que hicieron en el muñón en la cara mesial y en la cara distal, pero lo interesante aquí es la profundidad en palatino del chamfer. Un chamfer relativamente superficial de 0.7 milímetros prácticamente, obligó a dejar esta pequeña banda metálica de todas maneras, no se pudo cubrir con cerámica de buena forma. De manera que en palatino va a quedar esa banda metálica ahí. Y bueno, acá está la prueba de la corona, ninguna maravilla, pero por lo menos funcionaba y parecía más o menos un diente del paciente. Este es otro caso que es con dióxido de circonio, tiene una estructura interna, esto es blanco refrigerador que se ve acá, es dióxido de circonio, pero tiene una cerámica con otro aspecto más vital y vivaz por encima, o sea es una estructura que está recubierta, o sea que hay dos materiales, un núcleo interno de dióxido de circonio que está forrado por fuera con cerámica fundida. Y lo interesante acá es que el chamfer quedó bastante pesado acá, y acá también bastante grueso, pero acá se adelgaza un poco y aquí también está adelgazado. Este diente estaba rotado, de manera que modifiqué la preparación biológica en un intento de ahorrar un poco de tejido dentario del paciente y eso funcionó, o por lo menos ha funcionado ahora después de 7 años de revisada la corona. El dióxido de circonio convencional siempre se dice que es opaco y no es verdad, tiene pobre traslucidez, baja traslucidez o tiene alta opacidad, pero la luz igual puede atravesarlo en cierta sección, lo cual es mejor, por ejemplo, que una estructura interna metálica, que es totalmente opaca. Ahora, la posición de la media terminación usa como referencia el margen libre de la encía, pero aquí viene algo que muchas veces es obvia, tiene que ser una encía que esté perfectamente sana y estable, no puede ser una encía inflamada, no puede ser una encía que vaya a ser todavía tratada periodontalmente. Eso debe ser realizado antes de colocar cualquier clase de corona y ponerse a desgastar dientes. En este ejemplo, por ejemplo, tenemos preparaciones biológicas que son yuxas y gingivales, están a nivel de la encía, la línea de terminación donde termina el desgaste, la última partecita, está inmediatamente a la altura de la encía, no está metida adentro, pero está a nivel del mismo margen libre de la encía. Lo mismo hicimos acá. El desgaste final, bueno, se suponía que iba a ser supragingival, pero la encía de estos tipos es un desastre, básicamente es eso. Aquí también tenemos un caso en un molar que es yuxa gingival, pero podemos realizarlo también supragingival, o sea que quiere parte del diente no tallado a la vista, básicamente el desgaste terminado está en la línea negra y el resto del diente no está desgastado, es diente sano y feliz, que jamás ha sido tocado con una piedra diamantada. También los márgenes se pueden ubicar, las líneas de terminación se pueden ubicar dentro del surco gingivalentario, ¿cuánto? 0,5 milímetros aproximadamente y no más que eso. Y eso se considera una terminación intracurcular, están un poco en retroceso porque tienen varios problemas, dificultan un poco la cementación, sobre todo cuando la cementación es adhesiva, también dificultan un poco la impresión y la encía siempre corre el riesgo de que la encía no responda tan bien como uno desearía. Una corona bien realizada con márgenes ubicados intracurcularmente, metidos un poquito dentro del epitelio del surco, normalmente no da problema, pero no todos los periodontos reaccionan igual y algunos periodontos excesivamente finos deben ser tratados tal vez con técnicas yuxa gingivales o con ubicación supragingival franca. Lo que usted no puede hacer es meter los márgenes de la corona dentro del surco gingivalentario tanto que termine metiéndolo contra el epitelio de unión o peor aún contra la incensión conectiva de la encía, eso es antiético. Esto es un reporte de caso de unos doctores que hicieron el reporte del caso, de estas coronas que tenían una encía alrededor de ella, sospechosamente morada. Hicieron mediciones periodontales y lo que descubrieron es que las coronas no estaban ajustadas, selladas, muy estadas, las líneas de terminación sumamente introducidas dentro del nivel de la encía, muy cercanas al hueso, ahí termina el desgaste dentario y ahí está el borde del hueso. Lo que significa que en algunas partes no había alcanzado a ver un milímetro y medio de distancia entre el borde de la terminación y la superficie de la que está ósea. Y obviamente la encía se inflama en esas condiciones porque no tiene el espacio biológico necesario para poder desarrollarse y establecerse de forma estable en relación al cuello dentario. Por lo tanto, eso terminó en cirugía. Hicieron un colgajo, técnica periodontal bastante más complicada, hicieron una plastía alveolar, sacaron una cierta cantidad de hueso, por desgracia, que cubre las raíces, de manera de regularizar eso y dejar un espacio entre el diente tallado y el borde de la cresta ósea, de manera de que la encía pueda sanar y mantener un estado de salud periodontal prolongada en el tiempo. De manera que tenga cuidado si llega a introducirse dentro del surco, no lo haga mucho, 0,5 milímetros todavía es tolerable. Más que eso, se va a meter en problemas. Llega a un milímetro y se va a meter dentro del rango de lo que es antiético. Bueno, eso para la primera parte. Estudien. Gracias por la paciencia. Cuídense mucho y a sus familias. Suerte.